Música Cosas bastantes encontradas me pasaron en esta semana por todos los logros que tuvo el avance de ella fue magnífico el grupo de apoyo que tuvo excelente siempre contamos con el apoyo de las chicas de Alpi Integrar también con el acompañamiento de Mariana que es su maestra integradora bueno, eso fue fundamental su psicóloga, todo, todo ese acompañamiento la familia, por supuesto el llevarla a la hora de tratamiento que sí o sí tenía que hacer fuera del colegio eso es fundamental las terapias eso lo hizo siempre desde chiquita así que bueno, que se alogre todo esto fue magnífico muy especial para nosotros también vivirlo la verdad que fue muy lindo muy esperado, muy soñado estaba muy ansiosa feliz la verdad que salió hermosa la fiesta los compañeros la trataron con tanto cariño todos estos años que la verdad que no tengo palabras para agradecerle a los profesores el equipo de gabinete de la Escuela Rabetti que también hizo mucho hincapié en ella que nos acompañó y bueno, la verdad que la fiesta fue todo un espectáculo más allá de que la maestra integradora tenga esa capacidad de adecuar contenido ella es muy... no sé cómo explicarte en sus cosas es muy luchadora o sea, le gusta estudiar le gusta practicar le gusta que las cosas le queden bien está muy comprometida en eso dentro de su estudio no es que digamos viene del colegio y dejó todo no, al contrario llega y me dice bueno, mamá tengo que llevar tal cosa mamá tengo que hacer deberes mamá necesito o tengo que llevar para mañana hasta el trabajo y bueno es ella la que se sienta y enseguida apenas llega de la escuela se sentaba abría los cuadernitos la carpeta y ir a estudiar hasta que supiera el tema sí, son contenidos más básicos pero la verdad que logrados muy logrados ¡Gracias!